Las sensaciones son muy buenas, como ya te he dicho antes, queremos empezar con muy bien pie y la verdad es que el grupo se encuentra en un estado de forma buena y con muchas ganas de empezar. La verdad es que sí, empieza el Mundial, el primer partido, pues está claro que es muy distinto, lo único que tenemos que tener es paciencia, hacer nuestro juego y esperar que saquemos la victoria. Porque en nuestros clubes la verdad es que la liga es muy fuerte y eso, pero todo el mundo quiere jugar un Mundial, que es donde se encuentran los mejores jugadores y en este caso de tu edad, y en el que tú quieres demostrar que tu selección es la mejor.